Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentan hoy jueves 13 de enero a las 20,00 horas en el King Fad Stadium en el partido correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España. El equipo que gane se medirá al Real Madrid que consiguió la victoria por 2-3 ante el FC Barcelona. Riyadh será el escenario de esta edición de la Supercopa. Atlético de Madrid, Athletic Club en directo El conjunto del Cholo afronta el encuentro tras el empate empatar frente al Villarreal en Liga y con la ilusión de disputar un título. La última participación de los rojiblancos acabó con derrota en la final por penaltis ante el Real Madrid. Con un comienzo de curso con más dudas de las esperadas, el Atlético buscará en la Supercopa un punto de inflexión para su temporada. No lo tendrán nada sencillo los colchoneros, como rival, el actual campeón de la competición. El Atlético de Marcelino, que la temporada pasada vio cómo se le escapaban dos finales de Copa del Rey, pudo levantar al menos la Supercopa disputada en Sevilla. Los de Bilbao, son uno de los equipos más sólidos de la Liga, tan solo su falta de acierto cara a gol les ha privado de ocupar puestos más altos en la clasificación. Alineaciones de Atlético de Madrid y Athletic Club para la Supercopa de España Alineación oficial del Atlético O'Black, Llorente, Versalco, Jiménez, Hermoso, Hermoso, Carrasco, Coque, Condopía, Lemar, Joao Félix y Correa Alineación oficial del Atlético Simón, de Marcos, Geray, Iñigo Martínez, Valenciaga, Berenguer, Dani García, Zarraga, Muniain, O. Sancete, Iñaki, Williams, Horario y Canal de Televisión para ver el Atlético de Madrid UBS Athletic Club de Supercopa de España El partido de Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Athletic Club correspondiente a la segunda semifinal del torneo se disputa mañana jueves 13 de enero en el King Fad Stadium a las 20. 00 hora Peninsular Española, y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Almohadilla Vamos de Movistar, accesible en la citada plataforma de televisión de pago También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca Com, desde dos horas antes, sigue la previa y los 11. Tras el encuentro, podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a la Supercopa de España? El Atlético, llega a la semifinal de la Supercopa de España como campeón de liga, los de Simeone consiguieron el título tras vencer al Valladolid en Zorrilla Los rojiblancos en esta liga 2021-2022, encontramos un equipo mucho más irregular que se presenta en la semifinal tras otro pinchazo en liga empatando contra el Villarreal ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a la semifinal de la Supercopa de España? Los Leones se presentan en esta semifinal como los subcampeones de la Copa del Rey de 2021, donde perdieron por 4-0 contra el Barcelona El Atlético viene tras un empate contra el Alavés y tras sellar su pase a octavos donde se volverá a enfrentar al club blaugrana El Atlético de Madrid a la semifinal de la Supercopa de España